Música Al arrancar la tercera jornada bucodental en el municipio de Gabriel Zamora, promovida por el diputado local Iván Madero Naranjo y la Universidad Nacional Autónoma de México, el legislador por el 22º Distrito Electoral, dijo Este proyecto en particular de bucodental, creo yo, sin temor a equivocarme, ha sido de los mejores de los 28 proyectos que tenemos. Por eso quiero felicitar aquí a Juan Carlos, que es el coordinador, a todos los doctores, en reiterarle mi agradecimiento y mi respeto a la Universidad Nacional Autónoma de México reiterarle mi reconocimiento aquí a la Presidenta Municipal por esta manera, por esas facilidades que nos brinda y ojalá podamos seguir trabajando para los habitantes de este municipio de Gabriel Zamora, que tenemos un gran cariño, un gran respeto a todos los habitantes de aquí. En tal sentido dio a conocer que serán ocho las jornadas bucodentales que se llevarán a efecto dentro del programa de desarrollo de la sierra, costa y bajo balsas de Michoacán. Esta es la jornada bucodental número 3, tenemos organizadas ocho jornadas, lógicamente, ¿por qué ocho? Bueno, yo tengo siete municipios bajo mi responsabilidad, Estarteaga, Tumbiscatío, Nueva Italia, Gabriel Zamora, Nuevo Brecho, Churumuco y Huacana. Yo creo que en la próxima vamos a ir a Nuevo Brecho. Una vez que agotemos las siete jornadas, ya veo a qué otro municipio voy a llevar la que sobra, o la llevo a otro municipio vecino aquí de este distrito de Nueva Italia. Son cinco días, 110 beneficiarios, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, se entregan en beneficios, costo-beneficio, aproximadamente, cerca de dos millones de pesos en cada jornada. Eso fue lo que entregamos en el caso de Nueva Italia. De tal forma, se debe manifestar que la alcaldesa de Gabriel Zamora, Miroslava Mesa Virrueta, agradeció el que este municipio haya sido tomado en cuenta para el efecto. Voy a hacer un reconocimiento y un agradecimiento público al diputado Iván Madero Naranjo, diputado de nuestro distrito 22, por traerlos esta campaña y brigada de salud bucal aquí al municipio de Gabriel Zamora. En tanto, el representante de la UNAM manifestó al respecto. Que la gente se sienta convencida de que los servicios que se van a proporcionar, insisto, son de calidad. Mientras tengamos autoridades que se preocupen por el bienestar de la población, la Universidad Nacional Autónoma de México seguirá ir enfrentando su compromiso para con la sociedad mexicana. Finalmente, los odontólogos encargados de la jornada atendieron a los ciudadanos, que en este primer día de la jornada asistieron al stand. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.